ESA NOCHE, ÉL ME HIZO ESTAR CON ÉL COMO HOMERO SIMPSON. YO QUERÍA HACER EL AMOR CONTIGO, QUERÍA COGERTE LA ROSQUILLA. PERO ÉL DICE QUE ÉL NO PUEDE TENER SEXO SI NO ES DISFRAZADO DE ALGÚN ANIMALITO ANIMADO. QUIÉTATE, ESTÁ LOS ANIMADOS. BARNEY TE QUIERE MUCHO. ÉL NO ESTÁ BIEN DE LA CABEZA. SI YO SOY UNA ACTRIZ PORNO Y ESTAMOS HACIENDO UNA PELÍCULA, ¿O QUE HICIÉRAMOS TÚ Y YO? UY, DOCTORA, CON USTED. VENGA, SÉCATE. ABRÍ UNA VEZ EL CUARTO, LO ENCUENTRO A ÉL TODO PINTADO EN TACONES. LO GOLPEARON POR HABER CONFESADO TU ORIENTACIÓN SEXUAL. MI MAMÁ ME DICE A MÍ, MIRA, TÚ ERES EL MAYOR DE LA FAMILIA, AYÚDAME, ¿QUÉ PODEMOS HACER? TE ENDROGARON Y TE VIOLARON. Y ME VIOLARON. HIZO QUE UNA MUJER TE VIOLARA. EXACTO, DOCTORA. YO FUI LA MUCHASHA QUE A LOS 14 AÑOS ESTUVE CON ÉL. A LOS 14 AÑOS. ¿Y ESE NIÑITO QUIÉN ES? PORQUE LOS NIÑOS TIENEN QUE SABER ESTO MUCHO. MIRA COMO VENGO, PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DÓNDE VENGA. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL ALUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDO A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. WHAT'S UP, BABY? AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA BIEN A SALIR TU SEXO. SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN EL DECITO ACASO CERRADO. NO ME IMPORTA BIEN A SALIR TU SEXO. QUE EN CASO CERRADO PROBLEMA ARREGLADO HE DICHO. EL ESCRITOR INGLÉS BENJAMIN DISRELLY DIJO, NADA REVELA TANTO EL CARÁCTER DE UNA PERSONA COMO SU VOZ. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. Y DEBO CONFESAR QUE CUANDO ANDO POR AHÍ SIN MUCHO MAQUILLAJE, LA MANERA QUE MÁS ME RECONOCE LA GENTE DICE, POR SU VOZ LA RECONOCÍ. ASÍ QUE TIENE QUE HABER ALGO DE CIERTO EN ESTO. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DEL DÍA DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. LO QUE YO QUIERO SABER ES SI UN DÍA UNA DE ESTAS VOZES LE DICE QUE ME MATEN EN LA CAMA, ¿QUÉ? ¿QUÉ VA A PASAR? ES QUE REALMENTE NO SÉ QUÉ PASA. EL PROBLEMA NO SOY... NO SOY YO. SON ELLOS. YA DE ENTRADA TENGO PREOCUPACIÓN. EH, JOANA, ¿CÓMO ESTÁS? ¿CÓMO ESTÁ, DOCTORA? BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿CÓMO ESTÁ USTED? BIEN. QUÉ BIEN. OK. ESTÁS DEMANDANDO A IVÁN. EXPLÍCAME TU DEMANDA Y DIME LO QUE PIDES PARA RESOLVER EL CONFLICTO. SÍ, SEÑORA. A VER, YO QUIERO EL DIVORCIO, OBVIAMENTE, Y ESTOY DEMANDANDO POR 10.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS PARA VER SI PUEDO HACER MIS PAPELES, PORQUE ESTE SEÑOR ME TRAJO ACÁ ENGAÑADA Y NECESITO RESOLVER MI SITUACIÓN LEGAL EN EL PAÍS. YO LO CONOCÍ, LE VOY A CONTAR MÁS O MENOS LA HISTORIA, DOCTORA. YO AÉL LO CONOCÍ POR INTERNET, YO VIVÍA EN COLOMBIA. DOS MESES DESPUÉS ME VENGO A ESTADOS UNIDOS, LO CONOZCO, AL MES NOS CASAMOS. ÉL ME VENDE UNA COSA HERMOSA, UN SEÑOR AMABLE, CABALLEROSO, SÚPER DELICADO. SIEMPRE LO HE SIDO, DOCTORA, SIEMPRE HE SIDO AMABLE. BUENO, SÍ, LO HE SIDO. ÉL ME DICE QUE ÉL TRABAJA MANEJANDO UN CAMIÓN, YO LE CREO. PERO SÍ ME OCUPA MUCHO TIEMPO EN ESO. ME DICE QUE VIAJA MUCHO A LOS ÁNGELES Y YO DIGO, BUENO, ESTÁ BIEN, PUES, SI VIAJA MUCHO A LOS ÁNGELES MANEJANDO UN CAMIÓN LO HACE, PERO ES QUE LO ESTOY VIENDO UNA VEZ A LA SEMANA. LLEVO YA DOS MESES ACÁ Y LE DIGO, VEN, POR FAVOR, INTENTA CAMBIAR DE TRABAJO, BUSCAR ALGO EN MIAMI Y VENIR A VIVIR CONMIGO, PUES YO NO PUEDO TRABAJAR. DOCTORA, PERO USTED SABE QUE CUANDO UNO... SÍ, TODAVÍA NO PUEDES, O SEA, TODAVÍA NO TE HAN DADO PERMISO DE TRABAJO, ETC. ES QUE CUANDO UNO TRABAJA MANEJANDO, PUES, SIEMPRE HAY COMPLICACIONES, UNO SE VARA, SE PINCHA, SE DEMORA. BUENO, SÍ, PUEDEN HABER DEMORAS, ADEMÁS LA DISTANCIA ENVUELTA ES MUY LARGA. SÍ, DOCTORA, ES QUE LO VEÍA UNA VEZ A LA SEMANA Y CUANDO LO VEÍA NI SIQUIERA ESTÁBAMOS JUNTOS, NO TENÍAMOS RELACIONES SEXUALES PORQUE ME TOCABA CASI ROGARLE PARA QUE ME VIERA, PARA QUE HABLARA CONMIGO, O SEA, ERA UNA COSA EXTRAÑA. UNA DIGO, ARREGLEMOS ESTO PORQUE YA ESTABA AL BORDE DE LA LOCURA SOLA EN UN PAÍS QUE NO CONOCÍA, DONDE ESTABA ARRANCANDO. POR FAVOR, PUES, MIRA, VAMOS A VER QUE HACEMOS Y SOLUCIONAMOS ESTO. ME ACCEDE, DIGO, LISTO, VAMOS A EMPEZAR BIEN. ACCEDE A BUSCAR UN TRABAJO... BUSCA UN TRABAJO EN MIAMO. OK. EMPIEZA A BUSCAR TRABAJO, NO CONSIGUE. DEJA DE HABLARME. O SEA, YO NO LE VOLVÍ A ESCUCHAR LA VOZ. SÍ, LE ESCUCHABA UN HOLA, HOLA, ERA MUCHO. NO VOLVIMOS A TENER RELACIONES SEXUALES. ME EMPIEZA A PREOCUPAR EL TEMA, PERO YO INTENTO ENTENDER QUE ES EL ESTRES. NO LO ACOSO, POR DECIRLO DE ALGUNA MANERA. DE PRONTO ME EMPIEZA A LEVANTAR EN LAS NOCHES UNOS RUIDOS EXTRAÑOS. PIENSO YO EN MI IGNORANCIA QUE ES EL TELEVISOR MUCHAS VECES, SALE DEL CUARTO A VER TELEVISIÓN, UNO DE LOS DÍAS ME LEVANTO, Y DESCUBRO QUE NO HAY NINGÚN TELEVISOR, QUE SE ENCERRABA EN EL BAÑO SOLO, Y EMPIEZA A ESCUCHAR UNAS VOCES EXTRAÑAS, PORQUE ERAN VOCES, NO ERA ÉL, ERAN UNAS VOCES DICIENDO OBSCENIDADES DE UNA MANERA ESPANTOSA. LE TOCO AVER ESE LA PUERTA, NO ME ABRES, PORQUE NO QUERÍA QUE YO SUPIERA O NO SÉ QUE ESTABA HACIENDO ALLÁ DENTRO, QUE NO ME ABRES. ES QUE CUALQUER PERSONA SE PUEDE DESMILAR. ESPÉRESE, ESPÉRESE, SEÑORA, ESPÉRESE UN MOMENTO, QUE YO QUIERO ESCUCHAR LO QUE ELLA DICE. DESPUÉS DE INSISTIRLE MIL VECES QUE ME ABRIERA, NUNCA LO HIZO, UN DÍA SALÉ, NO ME DEJABA DORMIR, EVIDENTEMENTE. ESPERO QUE SALGA DEL BAÑO Y LE DIGO, YO QUISIERA QUE NOSTROS HABLÁRAMOS. VAMOS, NOS TOMAMOS ALGO A UN BAR, HABLAMOS, ARREGLAMOS ESTO, Y DE ALGUNA MANERA, PUES YO QUIERO SABER QUÉ TE PASA, DE PRONTO TIENE OTRA PERSONA. LLEGAMOS AL BAR Y ESTABA ANDANDO LOS SIMPSON Y EMPIEZO YO A HABLAR CON ÉL Y LE PEZO A PEDIR QUE ME EXPLIQUE QUÉ PASA, Y DICIENDOLE YO QUE LO AMO, QUE LO ADORO, QUE INTENTEMOS, Y DE PRONTO SE PARA A ESTE SEÑOR A HABLARME CON HOMERO SIMPSON. LO QUE PASA ES QUE YO SOY HOMERO SIMPSON, YO QUERÍA HACER EL AMOR CONTIGO, QUERÍA COGERTE LA ROSQUILLA, QUERÍA HACERTE EL AMOR ENCIMA DE LA SILLA. NO, DOCTORA. EL TIPO HACE VOCES. SÍ, HACE VOCES Y ME PARECE MERAVILLOSO. DOCTORA, QUERÍA SUBIRLE ENCIMA DE LA MESA Y ECHARLE MAYONESA ASÍ EN SUS . ¡AY, QUÉ RICO! Y HACER UNA URGÍA CON TODOS LOS QUE ESTABAN AHÍ. ¡AY, QUÉ RICO EN EL BARTENDERO! VES, TÚ NO ERAS HOMERO SIMPSON. ESO PUEDE TENER HASTA UN VALOR. BUENO, ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DE ESA CONVERSACIÓN? ESA NOCHE ÉL ME HIZO ESTAR CON ÉL COMO HOMERO SIMPSON. Y ME LÁSTIMÓ, DOCTORA. ESO FUE LA PALOR NOCHE DE MI VIDA. BUENO, PORQUE LOS SIMPSON SON MUÑEQUITOS ENTONCES. YO LE DIJE QUE SI NO QUERÍA ESTAR CONMIGO ME IBA A TOMAR UNA CHEMPECHA EN EL BAR DE MOE. SE LO DIJE. BUENO, YA. ESTO NO ES ASÍ SOLAMENTE CON HOMERO SIMPSON. CUANDO YO EMPECÉ A VER QUE ÉL TENÍA TALENTO PARA ESTO, LE DIJE, BUENO, PORQUE NO TRABAJAS CON NIÑOS HACIENDO VOCES. PERO ÉL DICE QUE NO. QUE ÉL NO PUEDE TENER SEXO SI NO ES DISFRAZADO DE ALGÚN ANIMALITO ANIMADO O DE HOMERO SIMPSON. UN DÍA ME SALIÓ CON BOB ESPONJA, OTRO DÍA CON EL PÁJARO LOCO. Y UNO ACCEDE AL PRINCIPIO A MUCHAS COSAS, DOCTORA. LO QUE PASA, DOCTORA, ES QUE QUERÍA HACER EL AMOR CON ELLA CON EL PÁJARO LOCO. Y HACE ALEJE... NO, ESO NO. QUÉ RICO. DOCTORA, YO TENGO EVIDENCIA... NO. DOCTORA, YO TENGO PRUEBAS DE TODO LO QUE LE ESTOY DICIENDO. UN DÍA SE LEVANTA Y DICE, HOY SOY CHUKI Y ME MATA. OK. TÚ DICES QUE TIENES EVIDENCIA DE ESTE TIPO DE COMPORTAMIENTO DEL, CORRECTO? SÍ. OK. VAMOS A VER LA EVIDENCIA, SEÑOR DIRECTOR. AH, ME CARAMOS, QUE TE ESTOY ESPERANDO. AH, ¿CUÁNTO TIEMPO? GO, 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 TE QUIERO YO Y TÚ A MÍ SON... NO, TÚ SON... VAMOS A HACER EL AMOR. AH, ¿CUÁN AMOR? NI TE ME ATAQUES Y NO. ¿CÓMO BARNEY? QUIÉTATE, ESTÁ LAS MAMOS. AH, 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 AH. QUE NO. NO, TE HACEMOS DELICIOSOS. QUIÉTATE. QUE NO QUIERO, SI NO QUIERO, QUIÉTATE. DOCTORA, ES QUE EL PROBLEMA... EN OTRAS PALABRAS, YA ME DOY CUENTA. AQUÍ EL PROBLEMA, YA ESTOY VIENDO CUÁL ES EL PROBLEMA. PERO BARNEY NO SABÍA QUE LO HABÍAN GRABADO. EL PROBLEMA ES QUE ÉL, SI NO ESTÁ CARACTERIZADO DENTRO DE ALGÚN PERSONAJE, NO FUNCIONA. PERO ES ENFERMO, DOCTORA. YA ENTIENDO, YA ENTIENDO. AHÍ ME ATAQUÍA. ES QUE YO LE DECÍA, TE QUIERO YO Y TÚ A MÍ. POR FAVOR. ESO YO NO ESTÁ MAL DE LA CABENZA. YO LOS QUIERO A TODOS. JOANA, UNA PREGUNTA. ANTES DE CASARSE, USTED... BUENO, ES QUE USTEDES NUNCA TUVIERON... TUVISTE RELACIONES CON ÉL ALGUNA VEZ SIN UN PERSONAJE DE MUÑEQUITO O ALGO? COMO DOS VECES EN UN DE ESOS VIAJES, PERO LO QUE LE DECÍA, DOCTORA, ERA... BUENO, VAMOS A DESPELUCAR ACÁ A LA GENTE, A PELUQUEAR LOCOS, YA... PUES SÍ, PARA VER SI YA DEJA LA... Y YA. OÍ, PERO NUNCA... NUNCA HAS TENIDO UNA RELACIÓN NORMAL CON ÉL. NORMAL CON ÉL. CON ÉL. NUNCA HAS TENIDO. Y ME SALE CON ESTO AHORA, NO. OK, PERFECT. OK, IVÁN. ¿Desde CUANDO TIENES ESTE COMPORTAMIENTO? ¿Y CÓMO LO ADQUIRISTE? DOCTORA, LO QUE PASA ES QUE CUANDO YO ERA NIÑO PUES TUVE MUCHOS CASOS DE VIOLENCIA ENTRE MI PAPÁ Y MI MAMÁ. MI PAPÁ PUES CONSUMÍA MUCHO ALCOHOL, PUES EN ALGUNAS OCASIONES GOLPEABA A MI MAMÁ Y PUES YO CUANDO ERA NIÑO NO SABÍA QUÉ HACÍAN ELLOS, PERO PUES ÉL LA VIOLABA. ¿ÉL HACÍA QUÉ? LA VIOLABA. LA VIOLABA. AGUANTA AHÍ UN INSTANTE. DÉJAMOS HACER UN CORTO RECESO. REGRESAMOS DE INMEDIATO. REGRESE CON NOSOTROS. YO SOY LA MANAGER DE IVÁN. Y ESE HOMBRE QUE USTED VE ALLÍ ES MUY TIERNO. ES MARAVILLOSO HACIENDO LA PORNO. ¿TÚ ERES UN PORNO ESTAR? ESTRELLA PORNO ¿ERES TÚ? CASO CERRADO. PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. ¡No!